Un informe de las Fuerzas Armadas reveló que los rebeldes de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, llegaron a tener y controlar al menos 163.000 hectáreas de narcocultivos en todo el país. El informe fue elaborado por el Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia y presentado a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición para su análisis. En dicho informe se puntualiza que entre los años 2000 y 2004, las FARC alcanzaron a tener cerca de 163.000 hectáreas de cultivos ilícitos en distintas zonas del país. El informe se entregó a través del Comando Conjunto Estratégico de Transición, una unidad militar que asesora a los altos mandos militares y del Ministerio de Defensa en temas relacionados con el conflicto nacional. En el informe se incluyen datos que exponen todo lo relacionado con los grupos armados y especialmente su vínculo con el narcotráfico. Se detalla cómo este negocio ilícito ayudó a la financiación de estos grupos al margen de la ley. En la actualidad varios excomandantes de las FARC, entre ellos Jesús Santrich, se encuentran acusados y prófugos por el delito de narcotráfico, actos cometidos incluso después de la firma de la paz entre el gobierno y la guerrilla el 24 de noviembre de 2016.